Telefónica sigue avanzando en su proceso de transformación. Seguimos haciendo historia. En el segundo trimestre de 2021, hemos cerrado la fusión entre O2 y Virgin Media para crear un operador líder en Reino Unido y hemos completado con éxito la operación de Telsius y American Tower. Ambas representan un paso decisivo en la ejecución del plan estratégico anunciado en 2019. Entonces, marcamos el camino hacia una nueva Telefónica y esa nueva Telefónica es cada vez más cierta a la altura de los desafíos que nos plantean los nuevos tiempos. Las plusvalías generadas por estas transacciones nos han permitido registrar un beneficio neto récord de 7.743 millones de euros en el segundo trimestre. También hemos logrado una reducción histórica de la deuda que cierra junio en 26.200 millones de euros, un 29,5% menos que 12 meses atrás. En sólo cinco años, hemos recortado la deuda a la mitad, desde los más de 52.000 millones de euros existentes en 2016. Además, hemos reforzado nuestro balance con una estructura de capital más eficiente y de mucha mayor calidad. Otro dato significativo corresponde al incremento del flujo de caja libre que sube un 30,9% en los seis primeros meses del año y supera los 1.600 millones de euros. Como ya veníamos haciendo en los últimos meses, hemos seguido invirtiendo para afianzar un crecimiento y una rentabilidad sostenibles en el tiempo. Aproximadamente el 50% de las inversiones del segundo trimestre se ha destinado a redes de próxima generación. La primera mitad del año ha prolongado la mejoría de la actividad comercial y una mayor eficiencia. Volvemos a crecer en número de clientes, la base de nuestra razón de ser. Así se refleja en la aceleración de las tasas de crecimiento interanual de los ingresos y el OIBDA en términos orgánicos. Este retorno a la senda del crecimiento, combinado con nuestras positivas perspectivas para la segunda mitad del año, nos llevan a elevar nuestros objetivos para 2021. Si antes contemplábamos una estabilización de los ingresos y el OIBDA, ahora damos un paso más allá y consideramos que se moverán entre la estabilización y un ligero crecimiento. En nuestros cuatro mercados principales, España, Alemania, Reino Unido y Brasil, los progresos para afianzar nuestro liderazgo han sido notables. España cuenta ya con más de 26 millones de unidades inmobiliarias con fibra y una cobertura 5G superior al 80% de la población. El resultado de la reciente subasta de 5G nos permitirá consolidar nuestro liderazgo de conectividad de alto valor estratégico. Alemania ha mostrado una fortaleza comercial que se ha traducido en una mejora del crecimiento de los ingresos y el OIBDA. Reino Unido ha acogido la histórica fusión entre O2 y Virgin Media para crear un operador líder sin que el regulador británico pusiera condiciones a la operación. Y Brasil también se ha beneficiado del empuje de la actividad comercial reflejada en la vuelta al crecimiento del OIBDA en el segundo trimestre. El cumplimiento de nuestro plan estratégico no se detiene ahí. Telefónica Tech refuerza su historia de crecimiento con unos ingresos que aumentan a tasas superiores al 25% y con adquisiciones que potencian sus capacidades y servicios. Telefónica Infra, además de cerrar la venta de las torres de Telsius a múltiplos récord, ya tiene operativos sus vehículos de fibra en Alemania y Brasil. En Hispam hemos seguido adelante con las mejoras de eficiencia y la reducción de la exposición a la región, como demuestran los vehículos de fibra creados en Chile y Colombia junto a KKR. Un avance clave en los últimos meses ha consistido en el incremento de la deuda denominada en divisas latinoamericanas, que llega ya al 30% del total del grupo, incluyendo los arrendamientos, y que genera una cobertura natural que mejora nuestra estructura de financiación. Seguimos trabajando para conectar las grandes ciudades y las zonas rurales, para que las empresas se sientan apoyadas, sea cual sea su tamaño, y para que los beneficios de la digitalización lleguen a toda la sociedad mediante una conectividad de alta calidad, segura y con bajas emisiones de carbono. Telefónica cierra así un trimestre y un semestre de récord, y es gracias al trabajo, a la dedicación y a la enorme generosidad de todos los que hacéis posible esta compañía. Mantenemos la firme voluntad de seguir avanzando en nuestro proyecto de transformación con el convencimiento de que cuanto estamos haciendo hoy formará parte de nuestro legado para construir un futuro mejor. Gracias por ver el video.